Bueno, a continuación vamos a resolver dos problemas acerca de progresiones geométricas. El primero lo tenemos escrito aquí y el segundo, dado que lo recibimos como una imagen, luego lo escribimos. Vamos a preocuparnos primero por este. Nos dicen que una progresión geométrica y limitada de razón menor que 1, ¿ok? El segundo término vale 16 y el límite de la suma de todos esos términos es 64. Calcular el primer término y la razón. Entonces, lo primero que tenemos es que si tenemos la suma es 64. Recuerden que cuando en una progresión geométrica la razón es menor a 1, la suma es igual a A sobre 1 menos R. Entonces aquí vamos a tener que S, que es 64, va a ser igual al primer término que es A sobre 1 menos la razón. Entonces ahí tenemos una ecuación. Nos están diciendo que el segundo término, bueno, vamos a reescribir esta ecuación, vamos a poner 1 menos R a multiplicar aquí, 64 por 1 menos R es A. Entonces, simplemente la escribimos aquí, 64 por 1 menos R igual a A y borramos el resto. Vamos a preocuparnos entonces de la segunda ecuación. Bueno, nos están diciendo que el segundo término es 16. Recuerden que el primer término si es A, el segundo término es AR. O sea que si AR es 16, eso es lo que nos están diciendo. Que el segundo término es AR, el tercer término es AR2, el cuarto término es AR3. Entonces lo que nos están diciendo es que este AR es 16. Entonces tenemos la ecuación, la segunda ecuación es que AR es igual a 16. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Miren, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces rápidamente, la primera ecuación la sacamos del hecho de que la suma es igual a A sobre 1 menos la razón. Pasamos la razón a multiplicar para que nos quedara de esta forma. Y la segunda es que el segundo término es 16, o sea que AR es igual a 16. Podemos resolver este sistema de ecuaciones despejando una variable y sustituyéndola en la otra ecuación. O sea, usando sustitución. Miren que aquí ya A está despejada. Entonces sustituyamos 1 en 2. Entonces vamos a tener que A en lugar de A es 64 por 1 menos R que multiplica, miren que esto es A, lo estoy sustituyendo aquí, por R es igual a 16. Entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación para R. Apenas tengamos R nos devolvemos y encontramos A. Miren, aquí puedo simplificar, podemos sacar 16A a ambos lados, multiplicar por un 16A, 64 entre 16 es 4, donde queda 4 que multiplica a 1 menos R por R igual a 1, porque dividir por 16, 16 entre 16 da 1. Luego lo que vamos a hacer es esta multiplicación, 4 por 1, 4, 4 por menos R, o de una vez, inclusive con la R, 4 por 1, 4 por R, 4R, aquí tenemos 4 por menos R, menos 4R por R, menos 4R cuadrado igual a 1. Vamos a dejar todo en términos igualar a 0. Vamos a dejar 0 aquí, porque esto va a ser una ecuación cuadrática, miren que tenemos R cuadrado. Entonces tenemos 1 que ya está ahí, pasamos el 4R2 que está negativo, pasa a sumar, el 4R que está positivo, pasa a restar, esto queda más 1. Entonces, miremos que esto lo podemos factorizar, esto, perdón, igual a 0. Este 0 de acá, bueno, dejémoslo aquí, perdón, habíamos dejado ya el 0 aquí a la izquierda. Entonces tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática, la podemos hacer mediante fórmula general o mirando a ver si podemos factorizar. Miren que este trinomio es muy fácil de factorizar, dado que la raíz de este es 2R y la raíz de este es 1, y el doble producto está ahí, este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que 2R y 1 al cuadrado, recuerden ponemos siempre el signo desde la mitad, esto es igual a 0, o lo mismo 0 igual a este, recuerden que las ecuaciones son simétricas. Miren, de aquí sacamos raíz cuadrada a ambos lados y concluimos que 2R menos 1 es igual a 0. Podemos despejar a R, R va a ser 1 que pasa al otro lado a sumar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Miren, R vale 1 medio, ya encontramos la razón. Ahora tenemos que encontrar a A, para encontrar a A, antes de hacerlo voy a repasar que hicimos. Entonces recuerden, simplemente planteamos la ecuación 1 y 2 de la ecuación 1, que era la suma, y la ecuación 2 que era el segundo término, sustituimos A, o sea sustituimos 1 en 2. Entonces pasamos la A que está aquí, miren, esta y esta, simplemente esta expresión pasó a ser parte de esto, hicimos estos productos y encontramos una ecuación cuadrática que pudimos factorizar en un término cuadrado perfecto. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, 2R menos 1 igual a 0, y despejamos R que es 1 medio. Entonces como ya tenemos R, lo que vamos a hacer es sustituir en cualquiera de las ecuaciones para encontrar a A. Miren, donde más fácil me parece que está para hacerlo y más rápido es en la ecuación 2, porque me están diciendo que A por R, que A por lo que va a R, que es 1 medio, es igual a 16. Miren, simplemente este 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y este 1 que está multiplicando pasa a dividir. Lo que pasa es que no tiene sentido, pues 1 dividir por 1 es simplemente el mismo número. Entonces pasamos el 2 a multiplicar 2 por 16 y obtenemos que A es 32. Entonces el primer término de esta serie geométrica es 32. La razón es 1 medio y miren que el segundo término es 32 por 1 medio, que es precisamente 16, que es lo que estábamos diciendo. Y si fuéramos a hacer la suma, recuerden que A, 32 sobre 1, menos la razón tiene que ser la suma. Miren, 1 menos 1 medio es 1 medio, 32 dividido por 1 medio es 64, que es precisamente lo que nos decía. Con eso entonces terminamos este problema. Bueno, vamos a ver el segundo. En el segundo nos dan, que estos son los términos de una serie que nos dicen que es geométrica y nos piden hallar la suma de los 7 primeros términos. Entonces nos dan los términos listados. 3, aquí nos dan 3 raíz de 2 sobre 2. Vamos a ver o a verificar primero si es una progresión geométrica. Para ver esto, miren, tenemos que encontrar una razón que sea consistente. O sea, vamos a dividir el segundo término entre el primero, a encontrar la razón, en este caso R va a ser raíz de 3, 3 raíz de 2. Y luego vamos a dividir el tercero entre el segundo y ver si nos da lo mismo. Miren, vamos a ver si es cierto que R es 3 raíz de 2 sobre 2, dividido raíz de 3 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre raíz de 3. Entonces vamos a tener 3 raíz de 2 sobre 2 raíz de 3. Vamos a ver si esto es igual a esto. Lo que pasa es que aunque no parece, muchas veces lo que tenemos que hacer es racionalizar. Para racionalizar, miren, vamos a multiplicar todo por raíz de 3 arriba y abajo. Entonces vamos a tener que R es 3 raíz de 2 raíz de 3 y raíz de 3 y raíz de 3 da 3. Aquí nos queda 2 por 3, este 3 y este 3 se cancelan. Entonces miren, ya me va quedando que R es raíz de 2 por raíz de 3 entre 2. Pero todavía no es raíz de 3 sobre raíz de 2. Entonces racionalicemos en raíz de 2. Multipliquemos esto por raíz de 2 sobre raíz de 2. Miren, esto da raíz de 2 por raíz de 2. Da 2 y con este 2 se cancela antes que a raíz de 3 sobre raíz de 2. Efectivamente es una progresión geométrica. Este paso de pronto no era necesario, pero yo quería mostrarlo porque aunque el estudiante nos decía que era una progresión geométrica, quería verificar que efectivamente lo fuera. Bueno, ahora nos están pidiendo encontrar la suma de los 7 primeros términos. Esta es una razón, a diferencia del primer ejemplo, donde el resultado, miren, probablemente no es menor que 1. Vamos a verificar eso. Vamos a ver en la calculadora a dividir a raíz de 3 entre raíz de 2. Porque si el resultado, bueno, claro que nos pidieron los primeros 7 términos, entonces es igual. Pero igual, para que sepan, esta progresión geométrica en particular, su razón no es igual, perdón, no es menor a 1. Como no es menor a 1, igual si quisiéramos encontrar la suma infinita, no podríamos. Bueno, entonces vamos a encontrar, recuerden, la suma enésima para una progresión geométrica es A, que es el primer término que multiplica a 1 menos la razón a la n, todo entre 1 menos la razón. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es encontrar ese 7, para los primeros 7 términos es el primer término, que es raíz de 2, que multiplica a 1 menos la razón a la n. La razón a la n, recuerden, la razón en este caso es raíz de 3 sobre raíz de 2, todo a la 7, y esto dividido 1 menos la razón, que es raíz de 3 sobre raíz de 2. Eso lo podemos hacer en una calculadora, seguramente nos va a dar un decimal, entonces vamos a hacerlo. Raíz de 2 se multiplica a 1 menos, vamos a abrir aquí un paréntesis, raíz de 3 medios, que es lo mismo decir raíz de 3 sobre raíz de 2, es lo mismo que raíz de 3 medios. Pueden meter así en la calculadora, esto elevarlo a la 7, y vamos a dividir todo esto por 1 menos raíz de 3 medios. Esto finalmente nos da 19.717, redondiémoslo a 19.72. Esta es la respuesta, entonces rápidamente este problema. Para solucionarlo, miren, lo único que necesitamos es tener la fórmula de la sumatoria de los primeros n términos, que dice que es el primer término que multiplica a 1 menos la razón a la n, dividido a 1 menos la razón. Como la razón es raíz de 3 sobre raíz de 2, lo verificamos dividiendo el segundo por el primero y el tercero por el segundo, nos dio siempre lo mismo, entonces decimos que es una progresión geométrica con esta razón, sustituimos el primer término, raíz de 2, y la razón es raíz de 3 sobre raíz de 2, al sustituir esto y evaluarlo en la calculadora obtenemos 19.72. Con eso entonces terminamos este par de problemas.